La Santa Ciudad 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 ¿Melgar? ¿Quién es ese? Mariano Melgar, señor Es un joven poeta arequipeño Muy capaz Y muy admirado Haría bien en recibirlo Ya que goza de gran predicamento Yo preciso más de oficiales y jefes Que de poetas y letrados Con lo que tengo ya me parece suficiente No obstante, señor A mí me parece que Es... Está bien, está bien Que pase A sus órdenes, señor brigadier general Venimos con el doctor Mariano Melgar Y con la columna de los mages A sus órdenes, excelencia Señores Es el poeta don Mariano Melgar, señor Con que usted es poeta, ¿no? Compongo algunos cuartetos Y muchos de arabíes, señor No sé si merezca ese título ¿Qué más sabe usted Además de componer versitos? Pues conozco algo de leyes Y de humanidades, señor Fui catedrático En el seminario de San Jerónimo ¿Y sobre el arte de la guerra Sabe usted algo? ¿Sabe manejar armas de fuego? Los españoles nos llaman Mucha ventaja en eso Pues conozco algo de física Y de matemáticas, señor Tal vez pueda serle útil En el cálculo de... ¿Pretende usted enseñarle Números a los cañones? La artillería, señor Se maneja con cargas de pólvora Y balas de hierro Las matemáticas no cuentan En el campo de batalla Sin embargo, señor Sin el conocimiento De las leyes físicas Es difícil manejar Los ingenios bélicos Está bien, está bien Por lo visto Usted es instruido Servirá para auditor de guerra Y también puede naturalmente Servir de calculista en latín Para la artillería Bueno, toman asiento, señores Invita a vino a nuestros amigos Sin embargo, han llegado ustedes En mal momento Nos aprestamos a dejar Arequipa ¿Qué cosa dice, mi señor? ¿Dejar Arequipa? ¿Cómo lo oye? El mariscal Ramírez Se aproxima a la ciudad Con un ejército muy respetable Yo apenas dispongo De unos cuantos voluntarios Bisoños como ustedes Y muy pocas armas de fuego Es más prudente optar Por la retirada Y abandonar la plaza A los realistas No, señor Usted bromea Ya lo ve usted Sabe más de latines Y cálculos matemáticos Que de principios elementales De la guerra No podemos presentar combate Porque somos más débiles Seríamos aniquilados Sin remedio ¿Y no cree usted, señor Que el pueblo organizaría La resistencia? Sueña usted, amigo mío El pueblo solo se inclina Ante el poder Ahora nos alay Y nos respetan Porque tenemos el mando No tardarían un minuto En darse vuelta Si la suerte Nos fuera adversa Pero, señor La única garantía De su ejército Es que está formado Por gente del pueblo Ahí están indios Cholos Hombres del común Precisamente Por eso me voy El indio es holgazán Y taimado El cholo bellaco Y el negro solo Se mueve a los compases Del látigo Pero, señora No comprendo Si usted mismo Es un indio Yo soy un cacique Señorito Melgar Es decir, un noble Un principal ¿Entendido? Será mejor Que no olvide Esa diferencia Sonó el clarín Voy hacia allá Para defender mi patria Mi adorada Silvia, mi amor Solo el clarín Vamos a ir Oh, patria por ti Morir quiero yo Y todos con honor Oh, Arequipo Ciudad de mis ensueños Un glorioso místico Guardiante mi ciudad Ansío, libertad y amor Amor y libertad Amor y libertad, Señor Plata ciudad Eterno cielo azul Montañas de milar Donde nací, en donde me crié, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mis lágrimas, eterno desconsuelo, porque mi estrella triste no es cruel. Silvia, adiós, mi abenida, la esperanza de tu amor, mi fe, al partir, por mi patria sometida y por ti, mi bien, hoy adiós, hoy adiós, hoy adiós, hoy adiós, hoy adiós. ¡Ya basta! Mejor vamos a jugar a la ejecución de Tupajamaru. Esta vez, yo seré el corregidor de la ejecución y Pedrito será el obispo. Hoy en este seré el obispo Moscoso y López de Román y el escribano mayúsculo. Pero, ¿y quién será Tupajamaru? ¿Quién será? ¿Quién no será? Aquí no he decidido ni mandinga. Mejor lo registro. ¡Ya! ¡Sí, bravo, buena, ríjala tú! Una, dona, trena, cadena, zamba, loca, tí, tú, el que lleve mucho menos, más, ¡ya no! ¡Sí! En nombre de rey malos ejecute por garrote a la india Micaela Bastiras y a sus bastardos hijos y parientes. Que vive rey locas, con graciosa majestad, que muera con locas y que muera jamás. Que vive rey locas, con graciosa majestad. ¡Sí! Cuarenta, cuatro, cinco, tu sentir fuerte dolor, corazón por hígado, tu calentar tu cabeza en manos de tu hígado, tu llorar, llorando demasiado. Tiempo de huir a coche ya está pasando, barca noche, aulidos y gritos ya están pasando. Mañana tal vez, cuando el apucúntur Mariano en Cachanca ven, saltó Ya están peleando en la pampa de Seihuit Sangre nomás ya está corriendo Como huay, como torre entera, crecí, rí Llegará día de Pachacúte Sobre volcán llegará Ya estoy aquí diciendo, golpeándose el pecho Echando candela por el cerro Todos saldrán persignándose, bailando cacho Pero tú, cacallao niñito, caracha, patroncito Llegarás en ojo de paloma Viento no macia, no será ya carne humana ¿Qué es una tonsura? ¿Qué le van a hacer a Marianito? Tonsura Es una marca de Dios Un sello indeleble que sólo se coloca en la cabeza de los elegidos Para mí es una simple rapadera de pelo Ay, por Dios No será demasiada tonsura para una criatura que todavía moja los pantalones Habráse visto un niño que joraba todo el día Los caminos de Dios son inescrutables ¿Quién sabe lo que tiene destinado el Altísimo para vuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de entender la voluntad divina? Pues jamás me acostumbraré a tratar de su ilustrísima a mi hijo, semejante mocoso No exageres tanto, Andrea Tu hijo sólo va a ser tonsurado y será capellán No está profesando los votos eclesiásticos todavía Y cuando le cambie los calzones, ¿qué haré? ¿Le daré un coscorrón o le pediré las bendiciones? Buena la hiciste aceptando semejante barbaridad Buena decimos todos aceptando semejante caudal La capellanía de Guarango Es de cuatro mil pesos de principal Y doscientos de renta anual Con todo, nunca en Arequipa se dio cosa igual Ni en todo el virreinato Y dudo que en la propia España cambien pañales por sotanas Bueno está eso para moros y judíos que dicen son libertinos Dios ampare tu mal caletre, querida Andrea Y des sosiego a tu lengua Alegrarte de vías de favor tan señalado Desde hoy tendremos un varón tonsurado en la familia Alabado sea pues el altísimo Y a propósito ¿Dónde estará ahora su ilustrísima? Ya le deben haber sacudido el pelo y las orejas Vendrá, niñito, vendrá En Cusco agarrar un inca fuerte Guaño y guaño y muerte gritando agarrar Caballo cogiendo de sus manos De sus pies jalando Jalando fuerte, carajo Inca no morir Pachacamaj no morir Incarri no morir Nunca morí, Tolibio ¡Marianito! 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 ¿Dónde te has metido, carozo? ¡Marianito! ¡Que llegaremos tarde a la iglesia! ¡Mariano! Ya te he dicho mil veces que no entres a la panadería porque te vas a llenar de fiojos Te lo he dicho Es el día más importante de tu vida y tú mezclado con esos indios Madre, si yo no hice nada más ¿Con qué sostenemos, no? Pues sepa usted, caballerete, que no se reciben las tonsuras con las orejas sucias Venga para acá Venga para acá Pero, pues, pero mal, si yo no quiero recibir las tonsuras ¡Mírenlo pues al blasfemo! No quiero recibir las tonsuras Pues sepa usted Que debía tener igual disposición para los fueres quejes y para los suspiros, ¿no? Es que los dulces son los dulces y las tonsuras son las tonsuras Ni una palabra más Que ya tiempo tendrá para ensayar latines y protestas Y ahora, ¡al agua! Eso es Muy bien Eso es ¡Eso es! Muy bien, ¿eh? A ver, saca la sola Eso es ¡Eso es! Amén. 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 Tato Toribio, ¿es verdad que usted conoce el idioma de los pájaros? También, tu niñito. Idioma de los pájaros algún día, pobrecito, aprenderás. Cantando para todos, como aire, como pueblo. Eso esté imprudente y obcecado, Juan de Dios. Nadie pretende cometer una arbitrariedad con su hijo. Si no hay tal, ¿por qué ha sido despojado de la colación canónica que usted mismo le impuso? Entienda usted que no es un despojo, sino un acto de justicia. Ya sabe usted que la tal capellanía no estaba vacante como equivocadamente supusimos. Sino que le pertenecía a don Tadeo Bravo y Zavala, hijo del muy ilustre oidor de Lima. De tomar posesión en tales condiciones, el usurpador habría sido su hijo. Piensa, usted es ilustrísima, que el tal señor vive en España y no precisa como yo, como nosotros, quiero decir. De los cuatro mil pesos de principal y los doscientos de renta. Estas cucargas son un verdadero producto. Y a ti, mochito, ¿te gustan las flores? Sí, soy ilustrísima. También los pájaros y el aire. Vaya, vaya, ¿con qué sostenemos? El aspirante a curita se codea con las musas. Y si viera usted su ilustrísima, ¿con qué facilidad recite el latín? A ver, hijo, recite el confite ordeo a su ilustrísima. Vamos, hijo, complace al señor obispo. Recite el confite ordeo. O el credo. O las calculatorias en latín. Anda, vamos. No apremie usted al curita, Juan de Dios. Tiempo tendrá de rezar en latín o griego clásico. Aunque más bien parece que tira para el quechua u otra lengua de gentiles. Sepa usted que nosotros somos pobres. Pero de muy buena familia. No frecuentamos con indios. Para ti, mocito. ¡Un despojo! ¡Un verdadero despojo! Y el mequetrefe, aceptándole flores al rabo y la voto a Dios. Ay, por favor, Juan de Dios, que el niño tiene fiebre. Basta ya de tanta genentina y reclamación. Si el obispo quiere, santo y bueno. Si no, albricias y a buen seguido. Oh, mujeres, mujeres. Basta que el proditor sea un purpurado. Para que lo negro sea blanco. O cuando menos ceniza. Pero sepa usted, señora, que aún en la iglesia hay hijos de su reverendísima madre. Jesús María y José. Las cosas que dice usted, Juan de Dios. ¡Ay, María Polísima! ¡Ay, madre, que me está quemando! Así debías gritar cuando te estaban despojando. Y te quedaste tan tranquilo. ¡Petronila! Hasta un tallito de flor aceptaste de regalo. Por favor, Juan de Dios, te quedas callado y quieto, o me veré en la obligación de pedirte que te marches. ¿No ves que la pobre criatura de la impresión ha cogido las fiebres? ¿Acaso prefieres la capellanía esa que a tu propio hijo? Vamos, hombre. Está bien. Me voy. Me voy. Pero sabe de una vez que jamás me daré por vencido lo que irá a su ilustrísimo, o el mismísimo, papá. Esa capellanía será de nuestro hijo, o no será de nadie. Así tenga que revolver todas las malditas escribanías de Arequipa buscando el acta de fundación. ¿Cómo que me llamo Juan de Dios Melgar? ¡Y soy católico, confeso! Ay, mijito. ¿Se siente mejor ahora? ¿Le están aliviando las ventosas? Asiento. A ver, usted Melgar, enseña a estos señoritos cómo se reza en latín. Nominipatic, expilic, expiritux, santic, amén, pater deum, omnipotente. ¡Ale, amén, 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 amén! ¡MuENTES, EL TAMBISTA, CODO DE PARTA milea! ¡Y ahora, metros, dime a tu fan de mano! Y ahora, rapita, viva en tu pajamaru! ¡Viva, rapita, viva tu pajamaru! ¡Y, repita, sound, ¡Viva viva tu pajamaru! ¡Sí, repita, ¡XXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! 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 ¿Así que usted es titular de una capellanía? Sí, monseñor. Situada en el Valle de Májes y Socorrida con 200 pesos de renta anual y 4.000 pesos de principal. Y resulta que hasta el presente no ha podido obtener el goce de ese beneficio. No, monseñor. La capellanía me fue arrebatada por don Tadeo de Bravo y Zavala, hijo del omnipotente ovidor decano de Lima. ¿Y si no a usted que le ha sido arrebatada la capellanía por cuestión de influencias? Si usted me lo permite, sí, monseñor. Por simple juego de influencias, ya que mi afortunado rival no vive siquiera en el Perú, sino en España. ¿Supone usted que un príncipe de la iglesia se ha visto, cómo diría, mezclado en esta conjura? Si usted me lo permite, sí, monseñor. Supone usted demasiado, joven, que digo, está próximo a la blasfemia. La verdad no es sacrílega, monseñor, ni es ofensiva. La verdad es una obligación ética. Y también la humildad y la obediencia, joven, que parecen haberlo abandonado a usted de pronto. La humildad y la humildad y la humildad. La humildad y la humildad... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, usted es medio doctor Presbítero Letrado Y hasta poeta Así que redacte la proclama y no se haga melindres No se puede redactar bien lo que no siente, señor Esas son majaderías de poeta, señorito Melgar No de un guerrero Déjese de ensoñaciones y llamen su ayuda a las musas prácticas Las musas no se prestan engaños a triquiñuelas, señor Si no ganamos al enemigo en el combate, no pretendamos hacerlo en el papel Palabras, nada más que palabras Tal vez se hubiese preferido un sargento de pocas luces y mucho empeño como auditor de guerra Y no un bardo moralista ¿Bardo moralista? Lo que usted necesita, señor, es una ordenanza, no un auditor Y lo que usted necesita es discreción Y experiencia Su excelencia, el señor Mariscal de Campo Don Juan Ramírez Llorosco Comandante en jefe de los ejércitos del rey Honor al vencedor del Alto Perú Y hoy de Arequipa Bienvenidos seáis a esta modesta casa de leales súbditos de su majestad De honor a tan distinguido anfitrión A tan digna dama Y a flor tan afortunada de esta muy noble casa de leales Don Miguel de Tristán Don Fernando Rey de Castro Don Manuel Moscoso y Peralta Don Hermenegildo Barreda y Gambo Don José María Sobocurcio y Vargas Don Juan José Menó y Gómez Sánchez Su Ilustrísima Que la paz del señor le sea otorgada al guerrero victorioso Dispense que no me haya acercado a recibirlo Debido a esta inhumana gota que me aflige Restituir los fueros de la corona Es restituir los fueros de la iglesia a su Ilustrísima Me siento halagado al volver a saludarlos ¡Gracias! ¿Y qué crees que trajo el propio? ¿Qué ha de ser? Malas noticias, por supuesto Ramírez no debe ser tan tonto como para caer en un lazo tan ingenuo De seguro yo he entrado, Arequí Y sin resistencia alguna Curioso destino el suyo Tiene este talento, Melgar Y Parísima es hecho para el Salón Mundano que para la campaña guerrera Sin embargo ya soy auditor de guerra Estoy a punto de envejecer de súbita ¿En qué lugar de esas colinas oscuras Nos estará guardando la compañera implacable? Todo mi afecto Puse una ingrata Y ella inconstante me llegó a olvidar Y ella inconstante me llegó a olvidar Si así, si así se trata Un afecto sincero Amor, amor No quiero No quiero más amar Amor, amor No quiero No quiero más amar ¿Tiene conocimiento de este libelo, Melgar? Sí, monseñor Lo he visto algunas veces en el seminario ¿Sabía usted que contiene literatura prohibida? No lo ignoro, monseñor Solo que, respetuosamente No llego a comprender por qué razón La Sagrada Rota Romana Puede hallar pecaminoso a Garcilaso Debo recordarle que muchos ¿Me oye usted bien? Muchos Con más luces y talento Que un simple aspirante a fraile Dieron con sus huesos en la Santa Inquisición Por haber leído Libros menos pecaminosos que este Garcilaso, monseñor No era un indio Y mucho menos un ignorante Descendí así por línea materna De los antiguos incas Primeros dueños de estas tierras En cuanto a lo segundo Apenas hay un escritor en la península Que iguale la belleza de su pluma ¿Me lo temía? ¿Acaso ha visto a usted La casaquilla de los platenses? Señor El espíritu racional No tiene por qué estar reñido con la religión Yo pretendo Encontrar el sustento material de la fe El creador es infinitamente sabio Y estoy seguro que no le incomoda el raciocinio Habla usted como si el diablo Le dictara las palabras Yo soy más práctico y conciso Para mí Lo que está permitido por la iglesia Es lícito Y lo que no lo está Es abominable A usted no le molesta Garcilaso, monseñor Sino el hecho de encontrar En el seminario Es decir En el interior de su propia casa Lo que usted considera Un brote subversivo Las palabras del Inca Son un mero pretexto En suma Es usted un revolucionario Un insurgente Y muy pronto No será posible Que continuemos el diálogo Monseñor Considera usted este diálogo Como una confesión No se preocupe, mi lugar Yo soy obispo y godo Pero no soy un pesquisa En cuanto a lo otro Sería inútil Porque la confesión Supone el propósito de enmienda Y usted No solo prevalecerá Sino que reincidirá A ver usted, don Pedro José Gamio ¿Puede explicarnos qué pretendió decir Pulio Ovidio Nazón en su arza mandí? Pues señor, con todo respeto Que el tal Pulio Ovidio pretende dar unos consejos pecaminosos sobre las formas del amor carnal ¿Qué dice usted? Pues, lo que dice su ilustrísima el señor obispo Que esas son puras porquerías Y que usted haría mejor en dedicar más tiempo a la filosofía Que a esos embelecos del demonio Pues sepan ustedes que el señor obispo es un grandísimo mentecato Ovidio es uno de los grandes poetas de la antigüedad Y el amor uno de los temas sagrados de la Biblia Nada hay pecaminoso en ponderar las excelencias del amor Los sublimes goces que provoca Solo un personaje seco Limitado por las rigideces de una conducta dogmática Puede suscribir apóstrofe semejante El amor es la esencia misma de Dios El alma del universo Por el amor La humanidad fue redimida del pecado Y a este ejercicio Sagrado y ritual Debe la perpetuación de la especie El amor es parte fundamental de la vida Y nada que responda al orden natural Puede ser impuro Ni pecaminoso Ni pecaminoso Parte de la divinidad Es la mirada tierna de los amantes Y la tibieza del lecho El calor de los cuerpos Pues nada hay más transparente que la carnalidad Nada hay más definitivo Que el acto final En que la carne se convierta en substancia del misterio Y a la que los espíritus limitados Han emparentado con la abominable El amor es... ¿Qué es lo que yo quieroЮre en好吧? ¡Gracias! Gracias. ¿Se ha puesto nervioso, sobrino? ¿En quién ha estado pensando? ¿Yo? Pues en nadie. Solo iba... Ya sé. Solo ibas mirando el juego de tus primos, ¿verdad? Tal vez te retengo a disgusto. ¿Qué cosas dices, tía? Si yo no pensaba en nadie. Además, ¿qué importa lo que pueda pensar un pobre aspirante a cura? Aspirante, sí. Pero pobre, no. Que tienes más talento que todos los bobalicones de tus primos juntos. ¿Y la verdad? Sí, tía. Tía, que dudo mucho que tengas alguna vocación para el sacerdocio. Ya lo sé, tía. Pero el caso es que mi padre se ha empeñado. También lo sé. Como es un mulo. Para el pobre tú eres la culminación de sus afales. Pero ¿y tú? ¿Crees acaso que podrás aguantar toda una vida en las imposiciones del celibato? Te he visto haciéndole carantoñas a las niñas. Que no, tía. Yo... Que sí, picaronazo. Primero a la caroza de la Manuela Paredes. Y luego a la Santos. A mi propia hija. Pero tía, usted está equivocada. Yo... ¿Qué equivocada, Neochocuartos? Tú le andas rondando el mírame que me caigo con más entusiasmo que un marinero. Y que la muy ladrina no le hace requilorios al muestreo. ¿Adivino o no adivino? Pues no sé, tía. No nido que Silvia me agrade, pero... Sí, tía. Yo le digo Silvia. Aunque sea María de los Santos. Usted comprende. Caprichos de poeta. ¿Que sí comprendo? ¿Y de qué manera? Poeta, a propósito. ¿Por qué no cantamos tu último yarabí? ¿Cómo no, tía? En lo frondoso de un verde prado a un desdichado la voz oí En lo frondoso de un verde prado a un desdichado la voz oí y entre sus halles y sus lamentos con dulce acento cantaba así Amor infame Dime hasta cuándo Quieres cruel mando tener en mí Dime hasta cuándo Amor infame Dime hasta cuándo Dime hasta cuándo Quieres cruel mando Tener en mí Burra esa ingrata Del pecho mío No más impío Me hagas morir Muy bello, sobrino Seguro que a cierta persona le ha de gustar mucho ¿Usted cree, tía? No corras tan a prisa, sobrino Las cosas son como Dios la dispone Pero, tía ¿Usted cree que mi señor tío si llega el caso? Si llega el caso, digo Es un decido ¿Otorgaría su consentimiento? Pues mucho corre, sobrino Por ahora debes pensar en despabilarte de la sotana Pensar en ser un abogado o un físico o algo de provecho que después ya veremos Claro, tía No sabe cuánto me alegra saberlo Y ahora vete que tu Silvia hace rato que te está esperando ha sido un friecillo Llamo a haber cogido los aires Llama a tus primos para comer Prima Prima ¿Qué quiere usted? Que quiero hablarle, Silvia Silvia Ya le dije que no me llamo Silvia sino María de los Santos Pues para mí será siempre Silvia Mejor porque no le pone remoquetes a la Manuela Paredes ¿Quién sabe que Manuela no es rival para usted? ¿Rival? No me haga reír Además Cuento con una bondadosa aliada ¿Aliada, dicho? ¿Y se puede saber quién pretende postularse de alcahueta? ¿Qué lenguaje es ese, niña? Pues cate a ver ni más ni menos que su señora madre Jesús María ¿Pero qué cosas dice usted don Juan Peroles? Mi mamahita con esas cosas ¿Cómo lo escucha? Pues no lo creo Mi mamahita es más discreta que un fraile con el perdón de usted Pues no conseguirá irritarme que la mañana es demasiado hermosa para desperdiciarla con rencillas Claro que no soy demasiado buena para que el señor cura se moleste conmigo, ¿no? Échese la de santo Si usted es peligresa Silvia Silvia Pues no Y mil veces no No voy a desperdiciar tantos años tratando de que seamos de que seas algo ¡Alguien! Para que así nomás como quien pierde un naipe decidas colgar la sotana Pero padre es que no tengo vocación He tratado de hacer cura por usted pero es inútil No puedo Pero por qué si se puede saber Hasta ayer nomás era usted doctor en latines Sabía más historia sagrada que el día en pajuelo Parecía vivir en olor de santidad Siempre mirando al cielo ¿Y ahora? Señor Ahora he meditado Ya sé que anda usted en escarceos con alguna zagaleja Señor, yo Claro que hay meniallo en el majín del señorito Debí suponerlo Señor No es solo eso ¿Y qué ha de ser de la colación canónica si ahora remiega de los votos? ¿Quién ha de conseguir la reclamación si abandona la consura? Señor No hacer cura por vocación no por necesidad ¿Quién le ha llenado el caletre con esos razonamientos? Mi hijo convertido en mazón y hereje Este que parecía ser el mejor de todos Mireme hijo No por ser cura uno deja de tener emociones sentimientos como diré necesidades corpóreas Pero mire hijo ¿Qué señor cura que se respete? No tiene a criar siquiera un par de sobrinitos en la parroquia No tiene por qué ser usted la excepción hijo mío Ya sé quién es el diablillo que le ha trastornado a la cesera María de los Santos Corrales No tiene por qué no tiene por qué no tiene por qué ¡Gracias! 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 María, no... No, no... Comprendo, sobrino Que no es la ocasión más propicia Para hablar de estos asuntos Pero Debo cumplir con mi deber Sea a lo que se refiere, tío Si lo sabe Hará bien en no frecuentar a mi hija Se lo pido en memoria de mi difunta Doña Manuela me apreciaba, señor Yo amo a Silvia Buena está mi hija para que le cambie usted el nombre Y la fortuna ¿La fortuna? No haga usted la ocasión más incómoda, sobrino Bien sabe usted que aprecio su talento Y hasta me simpatiza Pero ¿Hace falta algo más que buenas intenciones Para subir una responsabilidad? Señor Lo que me falta en fortuna sabré compensarlo con amor y devoción Amor y devoción No me haga reír Me afrenta usted, señor Bien sabe que somos de familia modesta, pero decente Lo que nos falta en fortuna nos sobra en dignidad y hombría de bien No blasfeme usted, joven Que además tiene fama de liberal y de mazón Si usted lo permite, señor Hablaré con Silvia sobre esto Qué atrevimiento, joven Usted no hablará con nadie Y mejorará y no frecuentará a mi hija No faltaba más No faltaba más Quase No 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 Ay, qué imprudente Pero cómo es posible que se haya atrevido a volver Silvia ¿Es que no le alegra verme? No señor Pienso que con su desvarío ha arruinado por completo nuestro porvenir Mi padre no lo comprenderá ¿Es que comprender el amor es tan difícil? Silvia No puedo vivir sin usted Consiento en verlo solo por cortesía Todo ha terminado entre nosotros Silvia Es que ha dejado usted de amarme El amor nada tiene que ver con esto Es mejor que me vaya Adiós, mi madre Silvia ¡Silvia! Aguarde, miren quién está aquí Volvieron las musas Pues ya somos clero y medio en esta reunión de orates No, Marianito Qué gusto de verlo por ahí Ánimo, Melgar Ya se han oído sordos de las chanzas Que de veras nos alegra veros Salud, poeta Salud, amigos Y no sean demasiado mordaces Que traigo el vino triste A ver, doña Elodia Ese clarito de majes que está en su punto Pues sí, amigo Melgar Usted es el poeta de la patria que nace ¿De la patria? ¿De qué patria? De la nuestra De la única De esta patria de la chicha y el yarabí Y de los picantes de Yanaguara Me habla usted de una patria que no conozco Pues yo solo veo una colonia del imperio Donde hasta el aire y la dignidad Son de patrimonio ajeno Habla usted bien Pero tiene la lengua cerada Quiere tendernos un lazo Para que los carlistas tiren de la cuerda Pero se equivoca Porque Francisco de Paula Quirós Ya conquistó el derecho a ser libre ¿Lo conquistó? ¿Con discursitos en la plaza tal vez? ¿O con sermones en el púlpito? No, ilustrísimo señor La patria solo puede amanecer en la bayoneta de los bravos Olvide usted a Vaquíjano Los tiempos han cambiado Y todavía podemos integrarnos a una patria grande No me haga usted reír El cóndor y el león No pueden vivir en el mismo territorio Vaquíjano Y yo insisto en que hay espacio para todos El nuevo derecho a ser conquista esencial del espíritu La razón nos asiste No en vano es usted el poeta de los sollozos Al opresor solo el puño en alto Y la bayoneta calada Tiene que haber un camino distinto al de Tupajamaru Un camino más cristiano Sí El camino de la ley Del orden Del reclamo civilizado Solo su inmadurez puede justificar tamaños de satino Señor mío Hemos desperdiciado años Esperando con dignidad el día del milagro Pero la libertad entra Solo si guardáis la lengua para dar fuerza a su brazo La libertad no es cosa de filósofos Sino de hombres de coraje y con vergüenza La libertad no se reclama Se conquista No es menguado bien de unos cuantos Sino patrimonio de las multitudes Renie usted de los filósofos Pero habla como un catecúmeno Es que la libertad es también una religión Lástima que los hombres de hoy No sean sino hombres los que fueron Porque entonces ¿Por qué entonces qué? Porque entonces no malgastaría mi tiempo en discusiones tontas No No sean sino hombres los que fueron No sean hombres los que fueron No sean hombres los que fueron No sean hombres los que fueron ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Es usted don Mariano Melgar y Valdivieso, no? Sí, su señoría Tiene usted un excelente currículum ¿Fue usted el que pronunció el elogio de Vaquíjano en Arequipa? Tuve ese privilegio Tuve ese privilegio, señor Liberal, pero reflexivo Tanto como procuro serlo, señor ¿No conoce usted a Mariano José de Arce Y José María Corbacho? Y José María Corbacho? Y José María Corbacho Me aprecio de su amistad, señor Animamos a tertulia literaria de Arequipa Y por lo visto también círculos de conspiradores No nos alarméis En estos tiempos es más fácil hallar las once mil vírgenes Que un súbito leal al rey Tiempos difíciles en verdad, señor Tanto para el imperio como para las colonias Más para la metrópoli, diría yo Tal vez porque las colonias ya estén maduras para tentar su libertad Cuidado con lo que dice, amigo Melgar La independencia será obra de hombres de mérito o no será ¿Hombres de mérito, señor? Quiero decir, hombres que por ley natural tengan merecimientos suficientes Para reemplazar al virrey en las responsabilidades del gobierno Debo entender que se refiere a los españoles que viven en el virreinato Profesor Luego, luego, Víctor Y algunos criollos, no muchos, por desgracia Ya que esta gente está demasiado contaminada con el espíritu de la enciclopedia Hombres como Vaquíjano, tal vez No quiero decir tanto Pese a que el Gran Vista Florida ya renegó de cierta manera de sus audacias ¿A qué audacia se refiere? Tal vez al elogio a Jauregui Pues sí Me parece que en ese discurso se fue demasiado de la lengua Su nombramiento a las Cortes Ha tenido la virtud de devolverle el buen juicio Pero nosotros creíamos que... ¿Sabe usted quién hizo prender a sus amigos en Arequipa? A Corbacho y a Arce ¿Sí? Pues no sé La jifatura de milicia, supongo Naturalmente Pero por recomendación expresa del Gran Vista Florida Así es lo que yo estoy a Vaquíjano, ¿verdad? ¿Y se puede saber por qué? Pues por las mismas razones que lo han llevado a tan elevado cargo Prudencia Prudencia Amigo Melgar La habilidad Habilidad política Pues señor Cada vez entiendo menos Es muy fácil Los espíritus iconoclastas le hacen más daño a la revolución Que a un batallón de godos Los espíritus iconoclastas Pero es que también usted piensa así No lo digo yo Lo dicen los jefes liberales ¿Y se puede saber a qué se debió el honor de que me excluyeran de la redada? Usted demostró mayor juicio que sus amigos Debido tal vez a su formación escolástica Así quizás es la dura verdad Esa es la verdad y ese es el camino mejor A no ser que quiera acabar uno Como Tupac Amaro ¿Pero qué estás haciendo, hombre de Dios? Si se puede saber Pues ya ves Me voy Pero no puede ser Justo ahora que tu trabajo ha salido publicado Mira, hombre, mira Si ya eres célebre Ya tengo bastante Lo que vine a saber ya lo aprendí Y ahora me voy Pero Mariano Reflexiona Es lo que he venido haciendo desde que llegué Pero si hace apenas dos meses 52 días Que parecen 52 años No puedo más ¿Tan mal te ha tratado Lima? No Es que somos diferentes Lima es cortesana y palaciega La libertad anda por otras tierras ¿Qué dices? Lo que oyes Pumajawa se pronuncia en el Cusco Y ahora se dirige hacia Arequipa Vaya ¿Te ha ganado el mal de los provincianos? No Es que me falta el aire Necesito respirar ¿O disimulas bien? ¿O es que el poeta no puede olvidar a su musa? Tú lo has dicho Solo que esta vez mi musa no precisa de Yarabíes Sino de Jailis 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 Olvidado que ustedes los viveños No comprenden nuestra lengua Jailis Canto se combate Y de victoria Este es el pago de Guarango, ¿verdad? Pues sí, señorito Para lo que usted mande Pues entonces Yo soy el capellán de esta parroquia Pues la verdad, señorito ¿Se lo dice? ¿Se lo dice? ¡Suscríbete al canal! Viva la Constitución de Cádiz ¡Viva! ¡Viva Vaquíjano! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! El respetable tribuno Don José María de Somocurso y Vargas Sugiere que este solemne cabildo Jure su lealtad al rey Y proclame La constitución liberal de Cádiz Por convenir esta A la salud y la libertad de los pueblos Aprecio tan elevados juicios Pues tengo a su merced por ciudadano respetable Y hombre de grandes luces Y yo Que solo soy un cura de aldea Inflamado por el amor a la patria Pero sin más predicamento Que el proveniente del pueblo al que pertenezco No cabe pues contradicción razonable A los juiciosos términos De tan elevado representante Hace treinta años Alguien levantó la voz en nombre nuestro Y su brazo pretendió rescatar La antigua certidumbre de ser libres Pero su clamor fue silenciado Y su torpe lengua de profeta fue arrancada Y su cuerpo de guerrero descuartizado Quemado sus huesos y sus ojos Y el cuerpo y los ojos de su mujer y de sus hijos A fin de que no sobreviva Ni la huella de su paso sobre la tierra Somos únicamente un cinamiento de indios Cholos y morenos Y nuestras manos no conocen otro beneficio que el trabajo Y es nuestra fraqueza La que alimenta los campos La que pasa el ganado Y mueve la muela de las minas y los corregimientos No tenemos modales Y hablamos entre nosotros una lengua de bárbaros Y alegramos nuestra miseria Con cánticos de la gentilidad Y hasta casi no parecemos hombres Porque solo hemos conocido la servidumbre Y nuestra voz es áspera Y apestamos a coca y inmundicias Pero así y todo Sin mayor certidumbre en el porvenir Porque no lo tenemos Yo propongo votar por la reparación Por hacer un país de gente sencillas y bárbaras Pero libres Y agradecer a tan ilustre ciudadano Y por su intermedio al rey Su buena voluntad Para seguir disponiendo de nuestro país y nuestras vidas A cambio de su protección civilizada Pero tentar el camino de la independencia Sin otra tutoría que nuestra soberana voluntad ¡Viva! 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 Lea usted, don Juan Nepomuceno Lira, a la comunicación del rebelde y juzgue por usted mismo si estamos en condiciones de ejercer la filantropía. Señores, Pumacagua se muestra generoso con nosotros y nos ofrece una paz negociada. Alega que podemos convivir fraternalmente en país tan grande y generoso, con la única condición de jurar la independencia y romper los vínculos con la metrópoli. Señor, nuestros escuchas reportan que Pumacagua ha logrado reunir 30.000 guerreros para la campaña del altiplano. Nosotros tal vez no lleguemos ni a la mitad. ¿Sugiere usted que un simple indio andrajoso y mal alimentado puede compararse en valor e inteligencia a un español? Guárdeme Dios de sugerir semejante cosa, señor. Mucha redacción para un indio ignorante. No obstante, señor, la carta del caudillo está llena de propósitos nobles. ¿Quién le habrá llevado la pluma? Seguramente el poeta Melgar, señor. Se unió a los insurgentes en Arequipa. Melgar es un hombre de muchas luces y yo pienso... ¡Melgar es un insurrecto, señor! Es decir, un traidor, un enemigo del rey y un renegado. Para hombres de su calaña solo es posible la horca, no la contemplación de sus ideas. ¿Cree usted, señor? ¿Cree usted que sea realmente imposible convivir en paz? Quiero decir... ...que esta tierra no alcance para cobijarnos a todos. Confía usted demasiado en la paz que ellos proponen, señor Lira. Toda debilidad es el principio del fin. Y solo una mano de hierro puede garantizar nuestra paz. ¿Qué opinan mis bravos sobre semejante proposición de los rebeldes? Pido a su excelencia semexcuse. ¿Qué hacemos con el detenido? ¡Páselo por las armas! ¡Páselo por las armas! ¡Páselo por las armas! ¡Vamos! 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 Tengo que entender, señor, que la disyuntiva es el perdón, se abdico en mis principios, o el fusilamiento en caso contrario. Así es, señor. En ese caso, señor, bien sabe que para un hombre de bien no existe alternativa posible. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!